Balance, entonces nos toca balance A ver si podemos también aquí que Que está un poquito difícil también Más que nada y está más que nada la prueba extensa Así que A ver que tal Por suerte vamos de Primera, que también podemos llegar hasta últimos Aquí Uy, 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 estuve cerca ahí Otra vez, what De repente me caigo Según yo estaba medio alto Pero como hay un error en la Matrix Bueno, directo creo Aquí va bajando, va bajando, no llegó Por el otro lado No va a llegar de esa parte todavía Tenemos que esperar aquí Que lo tienen también hasta en la esquina Ahora sí Llegamos Uy, por ahí sí estaba un poquito difícil Mejor por aquí por la segura Ahí está Uy, se va inclinando Uy, ya se inclino demasiado Ya va para Completa Otra vez Estamos perdiendo el tiempo aquí Ahora esperar Ahí está Uy, por poco Estaba para resbalarme ahí Por este lado Ahí está Pasamos Pasamos Por este lado Aquí espera la paloma Uy, pobre lobo Uy, no lo dejan pasar Qué pelea Lo malo es que con el lag Ya ni se sabe lo que están haciendo Uy Fueron directo los dos Sí está esperando también el El dino Uy Se pasó Llega Uy, se quedó anado el El rosa 40 Va un poquito lento aquí Eso sí, se tarda en escoger la etapa La lava Vamos a ir más que nada Normal A ver si podemos Arribasar un poquito De distancia Para Para no tener mucha gente Acumulada también Porque somos ahorita Por lo menos los últimos No se saltó Creo directamente Al fondo Creo Ahí está Ya mientras así Ellos van por delante Lo malo es que aquí Ya se empiezan a juntar Otra vez Uy, aquí se están Se están acumulando Uy El resbalón Uy, ya está complicado Porque hay bastante gente aquí No Uy Tenemos otro chance Mejor nos esperamos Ahí está El último chance Pasamos, pasamos, pasamos Aquí recortamos Más que nada Ahí está Nos recuperamos Más que nada Ya también hay uno Que ese ya se clasificó Bueno, otros dos Subimos con el recorte De aquí Uy, uy, uy Me puse muy ahí Con ellos Otra vez Ahí está Uy, ahí se cayó Vi que se cayó uno Ahora sí Ahora sí Aquí por la izquierda Ahí está Uy Y ese rebote Pareció de Muy raro Ya que fue de un lado Para otro Y la La piña intentó Menos mal Que no le salió Ahí está Terminado 16 Todavía quedan 13 Estamos como Medio dispareja A ver que toca Uy, puntillas No está Un poquito difícil Con eso De que te caes De que te caigas O que te empujen O que salten Y te avienten Jugando saltas Mientras empezamos aquí Haciendo más que nada A ver si encontramos Un poco de camino Eso ya es de mucha suerte Aquí encontré Un poquito de plataforma Uy, este encontré Por este lado Uy, aquí sí Uy, no era por este lado Por aquí Por aquí se completa Más que nada Aquí es derecho Uy, uy, uy Aquí ya empiezan Los aventones Entonces por aquí De aquí creo que es derecho Ahí está Es derecho De aquí no me gusta mucho Siento como que En cualquier momento Me van a empujar Ahí sí se lagué Y de repente Ya estaba afuera Todavía no llegan Uy, llegó De un salto Mejor Ahora sí No sé por qué lado Uy, estuvo cerca Puede ser por aquí A lo mejor también Uy, aquí fue Menos mal Estaba cerca Estaba más que nada Esperando a ver si Alguien pasaba Porque ahí se veía Como que no tambaleaba Nada Siete Menos mal A ver qué tal Uy, el festival Tampoco me ha tocado Casi Lo he jugado Una que otra vez Pero No, no sé Me pone como un poquito Nervioso Más que nada Como no lo he jugado Me tengo que acostumbrar Más que nada A veces de que Las plataformas Se te caen A veces del lado Que Que te encuentres Uy ¿Qué le pasó? El bisbolista Aquí pasamos De este lado A ver Uy Aquí ya nos empiezan A separar Uy Pareció que se veía Como buggeado Eso sí Tenemos Esta Un poco más Que nada Distanciado El espacio Uy Aquí viene más Por este lado Ahí está Por poquito Uy Se quita La plataforma De al lado Creo que nada más Pueden quedar Estas dos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uy Ahí se Complicó Ya no podía Saltar De otra Manera Ay mira Ahí se quedó El de Al lado Al que estaba Justo Enfrente Pero bueno Llegamos Al menos A la final Nada mal Con Yo sí Con Con Esta etapa También Estuvo Bastante Intensa También Ahí Porque Estábamos Aquí Tres En Juntos Y bueno Espero que Les haya gustado Tres 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 Gracias por ver el video.